Más allá del asombro, pero... ¿Por qué? Y por la pobreza. La pobreza que está viviendo hoy en día Alemania. Tenemos que ver que pobres los alemanes no saben qué hacer y se vienen a Inglaterra. De hecho, acá está el banco de Alemania. Vamos a ir un poquito más para arriba y vamos a seguir. O sea, es todo esto. Banco de Alemania. Seguimos, seguimos, seguimos. Y sigue, sigue. Esta es la pobreza que está viviendo Alemania en estos momentos que se tiene que erradicar en Inglaterra. ¿Sí? Pero bueno, ahí está pobrecito el pequeño... ¿Panco? Banco Alemán, sí. Así que bueno, seguimos reportando. Ahora desde Londres.